Hola queridos amigos, ya estamos de regreso aquí en nuestro canal con Adriana Abril. En el día de hoy vamos a realizar un tutorial con una pulsera en técnica de Cavandoli. Recordemos que esta técnica recibe su nombre gracias a Valentina Cavandoli. Es la fusión de dos puntos, del punto chevron o festón en sentido horizontal y del punto festón en sentido vertical. Vamos a realizar este tutorial en dos videos. En la primera parte voy a explicar cómo es el manejo de la plantilla, que más adelante les explicaré cómo se puede realizar manualmente o por computador. Y vamos a realizar entonces la primera parte de nuestra pulsera. Así que ¿qué les pensamos al taller? Vamos, tijeras e hilos. Aquí en nuestro taller, hoy vamos a realizar nuestra primera pulsera con esta plantilla. Para aquellos que se están iniciando en el canal y que no conocen todavía el nombre de esta plantilla, la técnica de la plantilla se llama patrón alfa. Luego les enseño a sacar la plantilla. Y vamos a trabajar en la técnica de Valentina Cavandoli. Recordemos que la técnica recibe el nombre de ella, puesto que es la combinación de dos nudos, el nudo festón horizontal y el nudo festón vertical. Aquí tengo una muestra de otras formas de tejer con nombre. Este tipo de técnica la veremos más adelante. Hoy nos referiremos entonces a la de Valentina Cavandoli. Les sugiero que los hilos sean delgados. En las muestras que les acabo de enseñar las hice con hilo encerado para que ustedes notaran cómo se aprecia el tejido nuevo. Existen otro tipo de hilos que se encuentran en el mercado. Hoy vamos a utilizar un hilo que se utiliza para bordar. Este hilo se llama hilo perla. No sé si en todos los países reciban ningún nombre. Pero es un hilo de algodón que no tiene cera de abeja, como el hilo que les acabo de enseñar. Y que por su calibre se nos facilita para tejer nuestra pulsera. Vamos a compararla con el hilo encerado para que veamos. Tiene otro tipo de hilo que también pueden, aquí lo podemos aprechar. Es más o menos como la mitad del hilo encerado. También existen otro tipo de hilos. Por ejemplo, este hilo es un hilo de algodón. Es muy parecido a la lana, pero es de algodón. Y no es tan delgado como este que vamos a trabajar el día de hoy. Entre más delgado el hilo, nos queda más prolija nuestra pulsera, nuestro proyecto. He sacado una ampliación de esta plantilla para que podamos enseñar a ustedes cómo vamos a trabajar. Enumerado los cuadritos, los que van en sentido horizontal a nuestra pulsera, tenemos 22 cuadritos. Cada cuadrito nos representa un punto de nuestro tejido. Y a lo largo nuestra pulsera tiene nuestro tejido, mejor dicho nuestro nombre, tiene 99 puntos. No quiere decir que todas las pulseras, dependiendo del hilo que vamos a utilizar, nos va a tener el mismo largo. Yo sugiero que para cada tipo de hilo que utilicemos, hagamos una muestra, una pequeña muestra del tejido que vamos a utilizar. Tomamos la medida y acorde a esta, sacamos la proporción del largo de nuestra pulsera. ¿Qué les parece si lo intentamos? Para que me entiendan a qué me refiero. He tomado al azar cualquier número de cuerdas. Me quito media al azar, 6 hilos. Pensémoslo. Esto es para que estacemos la proporción del largo de nuestra pulsera. Recordemos que si la pulsera es para una señorita, es en promedio 17 centímetros. Y si es para caballero, es de 19 centímetros. Quiero que cada vez que utilicemos un hilo diferente, de diferente calibre o de diferente textura, hagamos esta pequeña prueba del tamaño del nudo. Aquí yo lo monté con el nudo de alondra y voy a hacer... Recordemos que el nudo se hace de la siguiente manera. Para que todos aquellos que saltamos y entramos por el bucle, esto lo hacemos dos veces. ¿Verdad? Pero también para aquellos que vieron el tutorial anterior, donde hablaba sobre el nudo de pestón vertical. Recordemos que yo cuando tenía todo el material pegado a la bolita del hilo o el rollo, tenía mi propio estilo sugerido. Entonces, a mi forma me prende más así. Vamos a hacerlo un poco más rápido. Esto es para que tomemos en cuenta, como les digo, que tan grande se va a ver el nudo con este hilo. Y vamos a mirar entonces cuántos centímetros se tejen. Aquí tenemos entonces tejidos dos puntos, uno de ida y uno de regreso. Vamos a medir cuántos centímetros tejimos con esos dos vueltes. Aquí tenemos desde el 3. Aquí hemos tejido 3 milímetros. Por 2, hemos sacado 3 milímetros. Así que vamos a sacar nuestra regla de 3. Bueno, entonces aquí ya he sacado el cálculo. Dijimos que por cada trocito, cada dos puntos que hemos tejido, cada dos puntos nos da 3 milímetros de recorrido, 3 milímetros de distancia. Nuestra pulsera tiene, dijimos que tiene 98 puntos. Y también dijimos que esos 3 milímetros solamente nos daría esto de dos, ¿verdad? Dos puntos. ¿Cuánto requerimos para todo nuestro tejido y cuánto requerimos para nuestra pulsera? Bueno, aquí hemos sacado el cálculo. Dijimos que en el caso de hombre, para una pulsera de caballero, que van 19 centímetros tejidos en total de la pulsera, ¿verdad? Esos 19 centímetros son 190 milímetros, ¿correcto? Si cada 3 milímetros teje 2 puntos, entonces ¿cuántos cuadritos debo tejer por milímetros en el 99? Bueno, si dijimos que 2 cuadritos son 3 milímetros, para los 99 cuadritos tejidos, se nos van 148 milímetros tejidos. Pero recordemos que nuestra pulsera necesita 190, lo cual tenemos que 190 menos 148 milímetros nos daría una diferencia de 41 milímetros y medio. Pero como tenemos 2 extremos de la pulsera de cada lado, entonces esa diferencia nos daría para tejer 27 cuadritos de cada lado. Así que, vamos a dar de inicio a nuestra pulsera, cortemos nuestros parales. Vamos a hacer un nudo que podamos cortar a un ladito de la mitad de nuestra pulsera, del largo de todos nuestros hilos. Hemos cortado 24 hilos, abajo en la descripción les voy a dejar entonces las medidas de los hilos. Lo que tenemos aquí, y con el movimiento completo lo vamos a hacer. y si es obligado a hacer una pulsera, es obligado a hacer una pulsera de la pulsera de la pulsera de la pulsera de la pulsera, ¡Suscríbete! 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 Los pasamos a puntos ¡Nos dan 27.6! ¡Suscríbete! 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 repartir al inicio de la pulsera y en la parte inferior de ella siendo así tendríamos 13.8 puntos pero la podemos redondear a 14 así es de que vamos a dar inicio vamos a tomar entonces con nuestro hilo verde hacemos un giro aquí vemos un giro y con nudo de alondra vamos a alentar como aquí tenemos nuestra pulsera iniciada vamos a darle un corte en V hasta llegar al ancho total de ella entonces vamos a tomar tres hilos y sobre esos tres hilos vamos a montar nuestro nudo de alondra para iniciar a tejer con el nudo festón vertical y llegamos hasta la parte inicial de nuestra pulsera perfecto vamos en tres volvamos a tomar tres los tres que estén más inmediatos para que no se nos complete tanto ahí perfecto tres vamos a hacer en la próxima hilera vamos a trabajar sobre dos hilos veníamos trabajando sobre tres vamos a hacer entonces sobre dos hacemos también repetición en la fila siguiente y luego empezamos a montar sobre dos bien aquí ya hemos hecho entonces nuestras cuatro filas tejiendo sobre tres ahora vamos a devolvernos y vamos a hacer tres filas tejiendo sobre dos aquí veníamos sobre tres entonces sacamos de nuestras tres dejamos una y vamos a tejer sobre dos aquí ya hemos concluido entonces nuestra tercera fila dejando como guía base 2 ahora vamos a hacerlo de a uno bueno aquí ya hemos concluido entonces nuestra secuencia recordemos que hicimos 4 filas cuya base eran tres hilos luego hicimos tres secuencias tres filas donde la base pasa a hacer de una guía de dos hilos y luego hicimos hasta el momento ocho donde la guía fue de un solo hilo habíamos hablado de que en total eran catorce catorce puntos no catorce catorce cuadritos entonces esta última la vamos a hacer donde tomamos esta que venía tejiendo ya la que estaba tejiendo sobre estas la vamos a colocar de guía y vamos a dar una pasada con todos sobre esto pues como para de marcar ya nuestro mensaje aquí ya hemos concluido entonces nuestra primera etapa vamos a incluir entonces nuestro hilo rojo vamos a tomar entonces nuestro hilo en forma de bucle y vamos a iniciar entonces en esta parte de aquí recordemos que aquí veníamos esta era la que estaba debajo de esta aquí por debajo la vamos a incorporar aquí para esconder en la primera vamos a esconder nuestro hilo y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!